Científicos de la Universidad de Washington afirman que acaban de inventar la píldora anticonceptiva para hombres. ¿Vieron el aplauso de ellas? ¡Sí! 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 Casi se paran en la mesa y todo. Y dieron la cara de Chante Lomanes. ¡Marica! ¡Nos jodieron, huevo! ¡Nos jodieron feo, feo, huevo! No, a ver, yo quiero hacer una bulla. ¿Mujeres, a ustedes les alegra esta noticia? ¡Sí! Bien. ¿Hombres, a ustedes les alegra la noticia? ¡No! ¡Qué voz de tristeza! ¡No! ¡No, ni un poquito! ¡Hijito! Claro, los hombres se angustian, los hombres dicen, ahora me toca tomarme dos pepas, una para que se me pare y otra para no frañarla. O sea, no, no, pero... No, venga, pero seamos conscientes, hombres, porque siempre tenemos que dejarle la responsabilidad a ellas, ¿verdad? No, yo creo que haríamos... Los hombres somos la cagada. Los hombres siempre queremos evadir todo tipo de responsabilidad que son... O sea, si los hombres fuéramos capaces de lactar, nos inventaríamos cualquier excusa para no hacerlo, para dejar que fueran solo ellas. No, mami, yo fumé mucho de joven y... No, eso es para que... Eso le hace daño al niño, o sea, leche con ceniza para que, mami, ¿verdad que...? No, 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 hay que... Hay que... Yo cuando le conté esta noticia a una amiga, ella se emocionó y me dijo, ¡Uy, me arreglaron la vida, Dios mío! Y me hizo una metáfora muy interesante. Me dijo, es mejor ponerle balas de salva a la pistola que chaleco antibalas a la víctima. Las mujeres, para argumentar, están solas, ¿no? Pero, de verdad, a mí me convenció. Yo dije, venga y me la tomo, ya. Es chévere que no solo la responsabilidad sea de ellas, pero si ustedes lo piensan bien, es una irresponsabilidad delegarnos esa responsabilidad a los hombres. Nosotros somos putamente irresponsables. No, pero piénsenlo bien, mujeres, mire. Si yo... Hasta donde yo tengo entendido, esa píldora se la tienen que tomar todos los días sagradamente, ¿cierto? Si a nosotros a veces se nos olvida desayunar. Usted se imagina a un hombre pensando en la noche, yo sí me tomé esa mierda, ¿no? No, yo me acuerdo que me tomé of a hold, que era esa mierda, ¿no? No. Además, yo... Por amigas que me han contado que planifican mediante la píldora, me dicen que hay algunas a las que le genera como efectos... Efectos secundarios. Efectos secundarios. Por ejemplo, una amiga, sé que no a todas, pero una amiga, quizá algunas acá comparten, me dijo que, por ejemplo, que hay algunas a las que les deshidrata... La coquita. Que se les deshidrata. Entonces, no, pues, en barra. Ustedes se imaginan a los hombres con las huevas deshidratadas. Si ya las tenemos arrugadas y feas así. No, mano, no, horrible. O también hay mujeres que dicen que a ellas les producen calores. ¿Te imaginas un man con calores? Un man diciéndole a los amigos antes de jugar fútbol, no quitémonos el uniforme, muchachos. Yo estoy mal, mal, de verdad, sinceramente. No, mano. Además, deberíamos hacerlo... Los hombres planifiquemos. O sea, tenemos que ayudarles a planificar. Porque es que hay hombres que piensan que... Hay hombres que dicen, no, yo planifico con el método del ritmo. Todavía creen en el ritmo. Y lo peor es que hay hombres que creen que el método del ritmo es culiar despacio. Yo voy a mi ritmo. O sea, no, no, no. O sea, si el ritmo fuera lo que preñaron, ¿te imaginas a Moisés Angulo? No, 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 no. Hay que ser conscientes, de verdad. Esta se la inventó la Universidad de Washington. ¿Sí? Menos mal porque había otra universidad, no recuerdo de qué país, que también estaba trabajando en la invención. Menos mal, ellos le ganaron porque los otros estaban trabajando el producto a base de un veneno africano que iba a convertirse en un espermicida. A mí esa palabra espermicida me da tanto miedo. Porque espermicida yo me imagino a una especie de Terminator en las huevas. Hasta la vista, baby. Baby literalmente por veneno. El medicamento se llama Demau. Nombre que es una abreviatura de Dimetracondrolona undecanoato. Yo creo que los diminutivos o las abreviaturas ya se las inventan los mismos científicos porque les da presa si era un puto nombre tan largo, ¿no? Es que nos acabamos de inventar la Undecano. El Demau. El Demau. Y que es un nombre que no dice nada, ¿no? Demau no dice nada. Deberían ponerle un nombre, no sé, como el Nopreñol. El Nopreñol pegaba. ¿Ustedes imaginen hacerle la campaña? Hacer el comercial de entrada sería difícil porque... ¿Cuál sería el modelo? Mujeres, ¿a quién elegirían para la campaña de la píldora masculina? Mándolo Cardona. Mándolo Cardona en cámara. Cansada de solo tener tú la responsabilidad. Tranquila. Para ti ha llegado Nopreñol en cápsulas. Porque ambos deben ser igualmente responsables. Y allá aún más atrás, ¿qué chimba? Señores, ¿ustedes no serían lo suficientemente conscientes de tomarse la píldora por ellas? ¡Qué silencio! Hay unos por allá que hacen... Porque ya los están mirando ellas como... Mujeres, ¿para ustedes sería un acto romántico que ellos decidieran tomarse la píldora para ustedes, para ayudarlas? ¡Sí! Hay mujeres que los miembros... ¡Sí! Pongo ejerciendo esa presión. A los hombres habría que hacérselas tomar a las malas. Así como a los niños cuando no se quieren tomar la droga. El man en bola todo arrecho. Y ella... ¿Ya se tomó la pepa? Mami, pero es que nada. Upa, pues toma así. Y el man allá... Y ella como las mamás... Se la toma después reposantes de meterse en la piscina. La pastilla reduce los niveles de testosterona y otras hormonas que intervienen en la producción del semen. Pero no afecta ni el desempeño ni el deseo sexual. Más o menos lo que ocurre es lo siguiente. El medicamento es un agente que va al organismo. ¿Sí? Llega y lo que hace es controlar a los espermatozoides. ¿Sí? Él llega y los forma y les dice... Muchachos, ahorita nos van a llamar, pero quiero que todos mientras tanto se acurruquen. Y entonces todos están así embaladitos. Y él no, no, pero quietos, quietos, acurrucados todos. Y ellos así... Y ellos esperando por allá, están ahí escuchando. Y entonces él los deja cierto tiempo para que cuando ya en la alargada tengan los pies dormidos. Entonces, eso lo... Entonces ya cuando llegan a la salida ya el óvulo no está ahí. Ah, pues puta, devolvámonos. Es interesante, es inteligente la baña, usted lo piensa bien. Los descubrimientos previos a este se habían suspendido por sus efectos secundarios. Ya que presentaron inflamaciones en el hígado y el efecto en el cuerpo no fue el esperado. ¿Cuántos humanos se habrán jodido probando esta baña? Partamos de que hay que ser valiente para probarla, ¿no? Porque ellos la inventaban y decían, bueno, prueba número 57. Tómese la pepa y vaya y tire y si no la embaraza nos cuenta. Además llamando, no, no sirvió, ¿qué hago? Me dijo, ¿qué caga? Vamos a intentarlo de nuevo. En el laboratorio de al lado había otros manes que le decían, tranquilos que nosotros estamos trabajando en la píldora los cinco días después. Entonces, no sé quién haya sido el inventor como tal, pero él debe ser muy impopular entre los otros científicos, ¿no? Yo creo que la jefa del laboratorio era una mujer y dijo, bueno, ¿en qué vamos a trabajar este año? ¿Qué nos vamos a inventar? Y él dijo, ¿qué tal la píldora anticonceptiva masculina? Y todos los otros. Yo creo que el man cada vez que entra al consultorio, todos los otros, pilas que llegó el genio, ¡un aplauso! Y ellos, todos los otros intentando retardar el proceso del invento. Bueno, prueba número 157, inhibidor de testosterona, anulador de esperma y dos cucharadas de milo. Sigue sin funcionar, pero sabe rico. Venga, un hombre casado, un hombre casado por aquí cerca. ¿Dónde? Ahora todos en concubinato, pues. ¿Cómo? ¿Por allá hay uno? Bueno, no te veo, pero te siento, hermano. Hombre casado, ¿dónde están? Espérate, me acerco para verlos. ¿Dónde levanta la mano? Ah, ok, listo. ¿Cuántos años llevan de casados? ¿Ocho años? ¿Ya tienen hijos? A ti te tocó la prueba 33. ¿Ya alguno se realizó alguna cirugía, digamos, la... ¿No? ¿Cómo? Ninguno de los dos, ok. Entonces, ¿tú como hombre estarías dispuesto a tomarte la píldora anticonceptiva? Lo que me encanta es que no lo duda. Y el man por dentro dice, no me envale más. No me envale más. No, venga, muchas veces. Mujeres, conste que yo estoy intentando ayudarlas, pero que estos manes no colaboran. Venga, pensemos en otros productos. Que podrían inventarse para hombres que los hombres odiaríamos y las mujeres amaran. Por ejemplo, que la mujer, el marido se le va a ir un mes de trabajo por otro lado. Entonces, ella no quiere que esté con una vagabunda por allá. Entonces, que se inventen una píldora que se llame flaccidín. Entonces, ella sí condisimuló el día previo a que el man viene... Diluye flaccidín en el desayuno, ahí en el chocolate. Y durante 15 días no se le para el man. A los manes me miran, no, de ideas. No, de ideas. ¿Ustedes son más partidarios, por ejemplo, de operarse, de practicarse la vasectomía? Estos manes no quieren ayudar, es para nada, ¿no? Estos manes solo quieren sacarlo y no. No sean así. Yo confieso, a mí la vasectomía me da miedo. Yo sé, es buena. Pero es que, o sea, ¿cómo se... Le van a meter una tijera en las huevas? A mí hay gente que me dice, pero es que eso no duele. Son tijeras en las huevas. Tijeras y huevas no deberían estar juntas en una misma oración. No, qué susto. No, 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 no. Y entre quienes yo conozco, entre mis conocidos, tengo varios que se la han practicado y las opiniones son divididas 50 y 50. Hay quienes me dicen, no, hermano, yo no sentí nada. Y hay otros que dicen, duele como un hijo de puta. No, hermano, entonces yo no sé. Pero yo no es buena, pero yo le creo más. A los que duele. Yo no consigo que no haya... Un mamá me dice, no, pero es que usted lo anestesia. Para anestesiarlo le tienen que clavar una inyección en las huevas. Como sea, me va a doler. O sea, yo preferiría tomarme la pepa esa. Yo preferiría. Mujeres, ¿hay algún otro efecto secundario que se me haya pasado que les afecte de la píldora anticonceptiva? Dolor de cabeza. ¿Les da dolor de cabeza? Ese no sería un problema para los hombres. Hay manos tan arrechos que así fuera con dolor de cabeza. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, múchame! ¡Uy, múchame! ¡Uy, múchame! ¡Uy, mú, no! Una mujer jamás ha escuchado. No, mami, hoy no podemos porque... No, yo tengo ¿Qué otro efecto secundario Las afecta? ¿Se engordan? ¿Se engordan? Bueno, aquí ya veo más de uno Que como que se la está tomando y no se ha dado cuenta Ok, se engordan bien ¿Cuál otra? ¿Los cambios de ánimo? No, esos sí vienen de fábrica, no sé No, no, no le van a meter ese cuento a las pastillas No, no, las mujeres cambian De ánimo porque sí Y no es por pepas, yo he conocido monjas Que son igual de variables a ustedes, no joda No, 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 no Eso sí es un efecto de la píldora anticonceptiva ¿Algún otro? ¿Salen granos? ¿Dónde? Ay no, qué cagada Ah, no, no, no No, hay manes que ya tienen la jeta bien Como una mazorca ya de por sí No, 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 no Este tema es complicado, el de la píldora Entonces, por última vez lo voy a preguntar A mí les voy a dar la oportunidad que quede con los príncipes con ellos Él es esa risa nerviosa Hombres Piensen bien su respuesta Podrían salir premiados ¿Ustedes estarían dispuestos a tomarse la píldora anticonceptiva por ellas? No Mujeres, olvídense O sea, ya Se la inventaron Pero van a seguir solitas Genio porque estos más no van a colaborar Qué cagada Hab�� a ver Pero bueno ¡Gracias!